Compañero Premier, los trabajadores informales también esperan que le veamos a proponer, que vamos a proponer para ellos, que le veamos en las calles, le vemos protestando, le vemos pidiendo a escucharlos. Ya basta de estos regímenes explotadores que ven la rentabilidad y en el sudor de los obreros. Compañero Ministro, Compañero Premier, eliminemos el servir. Señora Presidenta, colegas congresistas, las horas difíciles que atravesamos me obligan a hacer una reflexión urgente y necesaria. Primero, primero quiero dirigirme a ustedes, colegas congresistas de la derecha, les digo con la más profunda honestidad, no estamos aquí para oponernos a lo que el electorado ha decidido hace solamente siete meses. No estamos aquí para obstruir lo que el pueblo en su sabiduría de masas ha determinado. Y lo que ha determinado esa mayoría, la que en estos momentos su eco replica en la Plaza Bolívar, y es el triunfo de un gobierno de izquierda que nos presenta ahora un gabinete de izquierda. Ustedes, colegas de la derecha, pueden discrepar con las políticas propuestas, con los funcionarios colocados y hasta con los ministros designados. Pero en algún momento tenemos que pasar y tenemos que parar este asedio al gabinete. En segundo momento van a tener que dejar a este gobierno a que trabaje, porque no puede ser que hoy es ese momento, pero ¿por qué no puede ser hoy en ese momento? ¿Por qué no podemos dejarlo ahora a trabajar? Nosotros, los trabajadores y las trabajadoras obreros y obreras de las calles, campesinos, nosotros somos también críticos de varias de las acciones de nuestro presidente, pero conocemos la diferencia entre criticar y obstaculizar. Y ustedes lo vemos todos los días, hasta ahora solo somos obstáculos. Les pido, colegas congresistas, su posición. Señor Premier Ministro Aníbal Torres, me dirijo a usted con la camaradería que caracteriza a los trabajadores para decirles lo que sentimos los trabajadores. Compañero Premier, necesitamos una respuesta más firme de su gabinete y del objetivo al pedido de los trabajadores. Compañero Premier, eliminemos el CAS, señor Premier, así de simple, es el reclamo así de simple de que todo esto es la solución. Compañero Premier, sigamos con la lucha para eliminar la tercerización. Ya basta de estos regímenes explotadores que ven la rentabilidad y en el sudor de los obreros. Compañero Ministro, compañero Premier. Compañero Premier, eliminemos el SERVIR. El SERVIR solamente ha servido para generarse sueldos dorados. No sirve el SERVIR, merece su atención. Esperamos una respuesta de su gabinete. ¿Qué vamos a hacer con SERVIR? ¿Lo vamos a eliminar o lo vamos a reformar? Seamos osados, seamos osados, Premier. El presente es nuestro testigo y el futuro es nuestro reto. Unifiquemos los regímenes laborales en esa que sea nuestra tarea, señor Ministro, señor Premier. Compañero Premier. Compañero Premier, los trabajadores informales también esperan que le veamos a proponer, qué vamos a proponerles para ellos, que le veamos en las calles, le vemos protestando, le vemos pidiendo a escucharlos, que también son explotados, que también son precarizados. Compañero Premier, el objetivo de todos estos reclamos de los trabajadores es que se les garantice su estabilidad laboral. Ellos exigen más derechos laborales, ellos exigen mejores condiciones laborales y para eso estamos acá con ustedes, con ustedes, señor Premier, para respaldarlo en ello. Así que, colegas congresistas, también pongámonos a trabajar, para eso nos han elegido. No, no se... Gracias. 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 Gracias.